El 25 de mayo, ningún voto de izquierda puede quedarse en casa. El 25 tenemos que decirle basta a la derecha. El 25 hay que decir stop al robo que están cometiendo. El 25 de mayo tenemos que dar un golpe en la mesa que haga temblar al régimen que asienta sus cimientos en la cuneta del 36, en las cunetas del 36. Los caciques de entonces, los terratenientes de entonces, están representados hoy por Barcina, están representados por Merkel, por Rubalcaba. Y para eso, para eso hemos venido nosotros, para decirles que se les está acabando el tiempo, que su tiempo está corriendo hacia atrás. Gracias. 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 Gracias.